Hermanos queridos, celebramos hoy la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Es una palabra de aliento, un cimiento por nuestra fe. Necesitamos celebrar lo que pertenece a nuestra misma ontología. Para decir más sencillo, necesitamos celebrar lo que es nuestra realidad más profunda. Y nuestra realidad más profunda es que hemos sido creados para subir al cielo. La imagen que me viene a la mente en esta fiesta es la de un misil. Un misil que lanzado desde la tumba al cielo. Este misil es la carne de Cristo, que es tu carne, que es mi carne. Que no podía salir de la base en la tierra. Estaba preparado para ir hasta Marte, hasta, no sé, a Saturno, hasta lo que sea, hasta la última galaxia, hasta el cielo. Pero no podía, no podía salir, no podía librarse de todo lo que tienen estos misiles, estos apos, ¿no? Que están hechos para ir en el espacio porque estaban ligados con cadenas y que era nuestro pecado. Que nuestra incapacidad de amar, de obedecer, por supuesto, de vivir para Cristo, para los demás. Este misil que ha sido concebido, proyectado, proyectado, y proyectado, creado, para que se pueda lanzar hasta el cielo, hasta la vida eterna, hasta la vida divina, no se podía mover. Porque el demonio había cogido en nuestra mente, en nuestra cabeza, el lugar de Dios. Hemos adorado, es decir, obedecido, escuchado y obedecido al demonio, en lugar de escuchar y obedecer a Dios. Y la obra de Jesucristo, que aparece en el libro del Apocalipsis, es exactamente precipitar desde el cielo al serpente antiguo. A la serpiente antigua, al mentiroso, al diablo, a Satanás, a lo que siempre ha estado y está acusando a todos nosotros. Día y noche, dice el capítulo 12 del Apocalipsis. Y está claro que la primera tentación, la que ha engendrado el pecado original, ha sido una acusación del demonio. Cuando el demonio dice a Eva, es verdad que tú no puedes comer de este árbol, tocar de este árbol, allí se insinúa una acusación. Tú no eres Dios. ¿Por qué? Te acusas de no ser lo que tú tienes que ser. Y tú has creído eso. Esta es la verdadera tentación. Una acusación. Y desde allí, como una catarata, como un río, sin parar, otras acusaciones. ¿Por qué tú no vives como tienes que vivir? ¿Por qué tu historia no es como tiene que ser? Y siempre culpable eres tú. ¿Por qué no eres capaz? ¿Por qué tienes que rebelarte? ¿Por qué tienes que echarle en cara a Dios lo difícil que es tu vida? Tus sufrimientos. Y luego tienes que atacar a los demás, etc. Pero Cristo ha cogido nuestra carne, y con nuestra carne, con nuestra carne ha vencido a la muerte. Ha rompido, ha roto las ataduras del misil, para decir así, de nuestra carne. Esas cadenas que nos ataban a la desobediencia, al orgullo, a la malicia, a la soberbia, a la incapacidad de amar. Jesús ha cogido nuestra carne, a toda nuestra carne, para destruir lo que dentro de nuestra carne nos esclavizaba. La mentira del demonio. Y lo ha hecho destruyendo la obra del demonio. Y mostrándonos que el demonio estaba usurpando el lugar de Dios. Y lo ha hecho precipitar, lo ha sacado de allí. Y con nuestra carne, Cristo se ha puesto Él en su sitio. Ha quitado el demonio. Ha dicho a todos nosotros, con esta fiesta que celebramos hoy, nos está diciendo, en primer lugar, que el demonio no es Dios. Que el demonio, por cuanto nos acuse, nos pueda acusar, nos pueda tentar, no tiene poder. Si nosotros nos dejamos amar y abrazar por Cristo, habitar por Cristo. Si Cristo está dentro de nosotros, el demonio no puede, y esto aparece claramente en el Evangelio de hoy. Que habla de la misión de la iglesia, que es exactamente la presencia de Cristo, victorioso sobre la muerte. Subido al cielo, ascendido al cielo, que está con nosotros en la tierra, en los signos de la vida más fuerte que la muerte. Cristo que actúa en nosotros, porque ha precipitado el demonio ya, los velenos de las tentaciones, de las palabras, de las mentiras, ya no tienen poder sobre nosotros. El veleno que puede venir de los demás, de la historia, no nos mata ya. Ya no morimos porque somos de Cristo. Y ya no creemos a la mentira del demonio, porque ha subido al cielo Cristo. Este razo, este misil, que es nuestra carne, ha podido llegar donde había sido destinada. Y nosotros con Él, y podemos vivir toda nuestra vida movidos, movidos del fuego del amor de Dios. Alimentado por el fuego del amor de Dios, revelado en Cristo. Cristo dentro de nosotros. Si Cristo está vivo dentro de nosotros, su amor nos empuja al pensamiento que Él ha muerto para nosotros, y ha subido al cielo. Y ya nosotros no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él, para cumplir su voluntad, que es nuestra salvación, que es nuestro amor hacia los demás. Que es su mismo amor hacia los demás. Vivir, no esperando un cielo ideal, un cambio en nuestra vida, según los esquemas de la carne, según los deseos de la carne, no. Sino mirando y fijando bien el cielo como nuestra verdadera patria, donde estamos yendo. Mirando las cosas que no se ven, invisibles, que son eternas, dentro de la historia, dentro de nuestros hermanos, dentro de la mujer, del marido, de los hijos, de los padres, de lo que sea. Para lanzarnos, para ascender al cielo con Cristo. Que quiere decir, vivir ya el cielo en las relaciones. Ya no son relaciones en la carne. Ya no conocemos la gente según la carne. Sino que ya la conocemos en una forma diferente, espiritual, que es, dicho de otra manera, amando, entregándonos. Sin buscar consuelo, satisfaciones o cumplimiento en nuestra voluntad. Sino que ya desatados, podemos ser lanzados con Cristo en el cielo. Nuestra carne está libre. Podemos amar, podemos vivir cada instante como un lanzo, como una salida hacia el cielo. El cielo es el hermano. La antelación del cielo, Él es el hermano. Donde no podemos trascender, entregar, porque Cristo está vivo dentro de nosotros.